Hola, hola, mis queridas generales y generales de la vida, por aquí Clara Elena. Un día más, gracias a todos por su compañía. El día de hoy salimos a tocar la naturaleza como hacemos siempre. En el camino nos encontramos con esta actividad que es una feria anual que se celebra en el pueblo de Canóbanas. Esta vez se está haciendo específicamente en lo que era el lugar donde se procesaba la caña en aquellos tiempos. Estamos hablando del año 1898 cuando hubo la intervención militar de los Estados Unidos a Puerto Rico y estaba pasando una crisis todo lo que era el comercio de la caña. Las razones, varias, se las cuento. En esos tiempos los hacendados habían abandonado mucho todo lo que era la siembra de la caña. Se habían estado dedicando a tener más bien ganado porque ¿qué ocurría? Mundialmente había una crisis porque se comenzó a utilizar la remolacha, el azúcar de remolacha en vez de la de la caña. Y esto llevó a que tuvieran que quebrar muchas de estas centrales de caña. Y pues esto, claro, arrastró con todo lo demás de la crisis mundial que se vivía en el momento en ese mercado. Unido a todo esto, los subsidios que se habían creado en la exportación hacia Europa pues comenzó a complicar mucho la cosa. La cantidad que se producía en Puerto Rico de caña era bastante numerosa. Muchos quintales diarios de azúcar que de momento pues se detuvo completamente el mercado y creo, claro que sí, crisis porque mucha gente dependía directamente de esta industria. Así que los invito a disfrutar de esta feria. ¡Vamos! Se llama la Feria Agrícola Familiar que se está haciendo el mercado, perdón. Se está haciendo, ahora se está haciendo cada tres meses. El mercado, el mercado familiar es un mes y un mes no. Sí, eso lo sabemos. Pero, como si tuvimos aprovechar lo que era la agroferia, en la de octubre, que era el fin de semana pasado, lo pasamos ahí. ¡Ay! Se mezcló ahí la dormida. El próximo mercado familiar será en diciembre. ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! ¡Pero no va a haber el ambiente! ¡No va a haber el ambiente! ¡Muchísimas gracias! No, no solamente el mercado. Sí, sí hay el mercado y puede haber entonces una integración de artesanos, pero más reducido. ¡Ah, perfecto! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Buenos días! ¡Gracias! Yo tenía un montón de cinturoneras. ¡Garnela, honey tree! ¡Jobo enano! ¡Míralo aquí el jobo enano! ¡Esto es lo que yo te decía! ¡Jobillo! ¡Esto es jobo enano! ¡Mira esas son frutales todas! ¡Todas, sí! Son flores, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, y limón! ¡Limones criollos! ¡Y las flores de Pascua! ¡Estas son medicinales, sí! ¿Dónde está el limoncillo? ¿Dónde está el limoncillo? ¡Ah, sí! ¡Ay, tan rica que es esa planta! O sea, eso es riquísimo. ¡Alcanfor! Sí, yo tenía que me acabó. ¡Bordo! ¡Sí, yo solté el bordo yo tenía también! ¡Debo tener todavía bonita! ¿Qué es? ¡Lol! ¡Preciosa! ¡No, solo la bruja! ¡No, solo la bruja! ¡No, solo la bruja! ¡Mañana a las nueve! ¡Mañana a las nueve! ¡Queras que lo duten! ¡Que por el espacio! ¡A mí de las nubes! ¡Señor a las nueve! ¡Que lo duten! ¡Que por el espacio! ¡A mí de las nubes! ¡Oh! y 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 diferente a lo que yo vi cuando yo llegué aquí hace 24 años y yo diría que la naturaleza hizo su parte pero el gran huracán que ha destruido mucho de esta isla que es bellísima y tiene muchas cosas buenas han sido los políticos y no estoy hablando de partidos específicos pero bueno los que vivimos aquí sabemos quién hizo qué y usualmente no importa el color del partido todos vienen buscando intereses personales y no ayudar a levantarse el país el país en un proceso difícil estos cinco años han sido muy duros sin embargo la gente mantiene la alegría del deseo de salir adelante en medio de crisis económica y las crisis que han sido creadas por los desastres naturales pero seguimos adelante estamos aquí ahora mismo esto lo está viviendo prácticamente todo todo el planeta porque muchos países ayer estuve viendo libia como libia fue devastada por un sistema natural también inundaciones muy bien seis mil y pica de personas eso fue de forma inmediata no sabemos a cuánto ha ascendido el número alta hasta el momento así vimos lo que ocurrió en méxico en cancún y son cosas que pues lamentamos muchísimo pero bueno estamos viviendo en un cambio climático agresivo donde tenemos que pues prepararnos física mental y en la posibilidad de nuestro alcance no tratar de tener nuestras reservas para cualquier emergencia hasta aquí en este vídeo quise compartirles esto porque me parece yo soy de las personas creo que la cultura de los pueblos hay que mantenerlas y y si alguien más en otro lado del mundo puede conocer sobre el país del país de origen de uno en este caso este país que yo lo ha adquirido como mi país también yo vengo de república dominicana pero ya tengo 24 años aquí he estado muchos lugares el único en el que me quedé entonces pues aquí estamos echando la batalla por seguir adelante gracias a todos como siempre por su compañía hay que hablar de todas las cosas importantes para nosotros los seres humanos y compartimos esto para ustedes písenlo